Música Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes a corte de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Música Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. Música Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Música Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Música 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 Música